hola qué tal bienvenidos les traigo un vídeo con un diseño que en lo personal a mí me gustó muchísimo y va a ser un diseño donde estemos utilizando las tintas de alcohol ya que no había podido subirles ninguno así entonces quise aprovechar que me puse mis uñitas y bueno les comparto para poder resaltar más estas tintas decidí ponerle una base blanca en lo que es el dedo de asiento de acento perdón estoy cubriéndola completamente son unas uñas en punta estileto y voy a encapsularlo una vez que ya lo tenga voy a estar utilizando dos colores a los cuales les traía muchísimas ganas que es un color que se llama urano este color es como un azul marino muy intenso como tipo aterciopelado y voy a estar utilizando también un color buganvil los dos acrílicos bueno los tres porque el blanco también son de la marca de acrílico y la verdad es que están súper bonitos me hicieron unos tonos muy adecuados para esta temporada de de otoño así como que me da la impresión que estos colores se pueden usar como para una fiesta un diseño muy muy elegante es un degradado o técnica hombre como la conocemos y les digo pues estoy utilizando también en el dedo anular un diseño con las tintas tratando de combinar cuatro colores aquí van a poder ustedes observar cómo es que lo hice ya saben que ya les había compartido anteriormente que para hacer el difuminado yo lo que hago primero es aplicar lo que va de medios a puntas y lo dejo secar perfectamente esto me ayuda a que no se veteen no se mezclen los dos colores sino que permitan difuminarse como debe de ser y que la unión se pierda entre los dos en el dedo medio voy a estar utilizando lo que es el tono buganvil ya nada más completamente lo quise dejar así que la tonalidad para que todavía resalte más y voy a estar decorando al final con unos cristales en la en el mismo tono son como un tono uva la verdad es que uno pensaría que no se ven muy bien porque pues al ser del mismo color de la base no resaltarían pero no al mal ponerlos la verdad es que se ven padrísimos y al estar con movimiento en la mano da un efecto como tipo camaleón me gustaron muchísimo en verdad que no esperaba que se vieran así de bonitos y bueno pues sobre todo la combinación de los colores al ser dos colores fuertes dos colores tan intensos se ve muy elegante y bueno pues quisiera hacer más diseños haciendo esta combinación espero que sea de su agrado espero que les guste la manera en que yo lo hago ustedes pudieron observar que cambio de monómero cada vez que cambio de color también ya que al ser colores tan pigmentados pues si llega a mancharse un poquito el monómero y pues no quería que se me contaminara lo demás es muy importante cuando nosotros trabajamos con colores así de intensos también dejemos que se polimericen perfectamente para que no se note con perlas blancas o con burbujas porque muchas veces no tomamos con la suficiente humedad y nos pasa eso yo aquí trato de hacerlo lo más parejito posible también para evitar tener que limar tanto eso a mí me ayuda la verdad es que me ayuda bastante y pudieron observar que el color blanco lo aplique yo con un pincel que ya ya está en las últimas dando lo más que pudo es un pincel ya muy muy viejito de tener yo creo que los 34 años y bueno pues lo utilizo nada más como en esta ocasión porque el blanco la verdad es que todos los acrílicos en blanco me han como les puedo decir pues se quedan como que tienen demasiado pigmento y quedan residuos en el pincel entonces por eso utilizo un pincel diferente y ya para lo demás del set entonces ya agarro el pincel que utilizo de aplicación y en esta ocasión bueno ya estoy estrenando mi pincel de orgánica es el número 8 el pro aquí ya ustedes pueden ver que ya al y me ya había pulido y lo que voy a hacer a continuación es limpiar perfectamente los residuos para ahora sí proceder a lo que sería el diseño con las tiendas hay que jugar un poquito cuando utilizamos este tipo de material las cintas de alcohol que ya les había yo comentado no son iguales que las que hacemos con sharpie no son iguales que las que nosotros hacemos caseras me gustaría decirles que si queda el mismo efecto pero de veras que no es así si tiene un pues un acabado diferente si es muy muy como se puede decir pues que pues diferente es la palabra no si queda diferente en cuanto a la expansión en cuanto a cómo se abren cómo se aplican porque las de alcohol tienden como a evaporarse estas nuestras lo que hacen es expandirse nada más y al momento que le colocamos el diluyente se abren se abren de adentro hacia afuera entonces esto le da una vista bien bonita a lo mejor en la cámara no se aprecia tal como es pero créanme y las que ya las tienen no me van a dejar mentir por eso es que es el precio algo elevado pero bueno pues el resultado si se ve bastante bien si ustedes pueden adquirirlas de verdad que vale la pena y si no bueno pues también podemos claro ofrecer con las opciones que tenemos lo que es el sharpie lo que es el este las tintas caseras de alcohol y bueno pues tratar de hacer que se quede lo más parecido posible no como siempre les pido me dejen sus comentarios aquí abajito si les gustó que les parece alguna pues también alguna crítica constructiva por qué no final al final yo decidí y para dejármelas unos días de cortar la punta para hacerlas cortitas estos tips que utilicen son unos tips estileto que traen la curva se muy pronunciada entonces pues se ven bonitos la verdad es que si se ven bonitos y no las dejé largas porque por el momento no me era muy funcional pero también pues en largo les digo se ve padrísimo para lo que sería un evento de noche sobre todo a mí me gustó mucho les digo la combinación aquí ustedes ven el resultado y bueno si les gustó regalen un like que ya saben compartan y nos vemos la próxima vez no olviden suscribirse si todavía no lo hacen y bueno pues ya ya estamos a nada de comenzar nuestro curso así que atentos gracias por estar conmigo bendiciones éxito y nos vemos la próxima vez bye y